Y ella dice que de quién, yo digo que de quién es Porque siempre me regalo, algo que me pueda Porque siempre me regalo, algo que me pueda Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deque, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deque, como el chiquito bailando La deque, como el chiquito bailando La deque, como el chiquito bailando Y ella dice que de quién, yo digo que de quién es Y ella dice que de quién, yo digo que de quién es Porque siempre me regalo, algo que me pueda Porque siempre me regalo, algo que me pueda Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deque, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deque, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deque, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deque, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deque, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deque, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deque, como el chiquito bailando ¡Gracias!